Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo configurar el control parental de HBO Max, perfil infantil, descubre funciones útiles, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. HBO Max es una plataforma de streaming que puedes descargar en una gran variedad de dispositivos, tales como tu teléfono, el ordenador, laptops, Smart TVs y consolas de videojuegos. Esta cuenta con un amplio catálogo de series y películas para todo tipo de público, desde adultos hasta los más pequeños de la casa. Si eres un padre al que le preocupa el contenido que consume sus hijos a la hora de ver series y películas y quieres tener un mayor control a la hora de saber que están bien, te vamos a explicar la forma que tienes para configurar un perfil infantil dentro de tu cuenta de HBO Max, para que así puedas limitar lo que tus hijos puedan ver mediante esta plataforma. Lo que debemos hacer es dirigirnos a la aplicación de HBO Max y una vez estemos ubicados en la página principal de esta, nos vamos al icono de perfil, este podemos verlo ubicado en la esquina inferior derecha. Inmediatamente seremos llevados a la ventana de nuestro perfil, una vez aquí debemos seleccionar el icono de la tuerca en la esquina superior izquierda. Ahora nos encontraremos con un listado de opciones, entre estas debemos seleccionar controles parentales. A continuación nos pedirá ingresar un PIN para poder crear y editar perfiles infantiles. Ahora debemos irnos hacia atrás y seleccionar cambiar de perfil. Se nos mostrarán todos los perfiles disponibles en la cuenta, si no contamos con un perfil infantil debemos proceder a quedarlo presionado encima de Más Niño. Continúa configurando el perfil infantil, tómate tu tiempo hasta terminar esta parte del proceso. Es importante la restricción de edad y activar el interruptor de solicitar PIN para cambiar de perfil. Una vez terminado, seleccionamos el botón de guardar. Podrás darte cuenta que para hacer cambios en la configuración y para cambiar de usuario, se solicitará el PIN de seguridad. Si en algún momento lo olvidas o quieres cambiarlo, simplemente debes dirigirte de nuevo a configuraciones y entrar a controles parentales. Para cambiarlo, te solicitará ingresar el código PIN anterior y debajo de este ingresará el nuevo. Por último, deberás presionar sobre el botón de cambiar PIN. Con esto quedaría cambiado el código PIN de tu cuenta HBO Max. Esto ha sido todo. En caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!